Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, con su venia, diputada presidenta, la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador busca generar una distribución del ingreso más justa y equitativa para ampliar las oportunidades de quien menos tienen. Por esto no vamos a coincidir, nuestra visión es distinta. De ahí que el presupuesto propone una asignación para educación de 402 mil 276 millones que equivale a un incremento de 37 mil 676 millones respecto al ejercicio anterior, lo que representa un aumento real de 5.1 por ciento. Entre las asignaciones al ramo 11 destacan el programa La Escuela es Nuestra, cuyos objetivos son mejorar las condiciones físicas de la infraestructura y el equipamiento escolar y fomentar el trabajo colectivo en beneficio de niñas, niños y adolescentes e implementar el horario extendido con jornadas escolares de entre seis y ocho horas diarias, encabezadas por maestras y maestros profundamente comprometidos con la educación, además del servicio de alimentación en los planteles públicos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en sus diferentes modalidades y centros de atención múltiple y servicios educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo. A fin de impulsar el programa de La Escuela es Nuestra en el presupuesto 2023, se proponen 27 mil 52 millones de pesos, que representa un incremento real del 84.6 por ciento con relación al presupuesto aprobado en el ejercicio 2022. Resalta la propuesta de incremento a favor del programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez con una asignación de 34 mil 922 millones de pesos, que está representando un incremento nominal de un mil 711 millones. También destaca la asignación a los servicios de educación media superior, un poco más de 53 mil 551 millones, que representa el 2.2 por ciento, así como el programa de beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, con una propuesta de 37 mil 554 millones de pesos, que representa el 3.7 por ciento. Respecto a los servicios de educación superior, el presupuesto será más de 62 mil 120 millones de pesos. Transformar al país no sólo es un imperativo político, sino un imperativo ético. No dejar a nadie, absolutamente a nadie, sin acceso a la educación. Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, respaldamos el presente dictamen, el proyecto de presupuesto de egresos 2023. Votaremos a favor del desarrollo de la niñez y de las juventudes. Y votaremos a favor de las maestras y los maestros de México, porque sin educación no puede haber desarrollo, ni igualdad, ni democracia. Y sin maestras y sin maestras y sin maestros no hay educación. Cuando se educa a un pueblo y cuando se reconoce al magisterio, se hace justicia social. Y donde hay justicia social, hay desarrollo y hay bienestar. Es cuanto. Y un abrazo al pueblo de México y a los compañeros maestros. ¡Gracias!